Esta es la plática 17 de 50. San José, en la vida de un sacerdote, las devociones a los santos tienen mucha importancia. Primero porque el sacerdote debe ser santo y tiene mucho de dónde escoger. Muchas personalidades con diferente temperamento, pero todas con el carácter forjado de cualquier materia de cualquier vivioso, nervioso, flemático, sanguíneo, arrebatado, puede surgir un santo. San Luis María Grignón de Montfort era un gigante, poderosísimo en Francia, en Bretaña. Y él decía, Señor, si no me hubieras tú agarrado, yo hubiera sido el peor delincuente del mundo. San Francisco de Sales era un hombre corajudísimo que cuando le hicieron la autopsia, por decirlo así, le encontraron piedras y piedras y piedras dentro de su hígado. Fue el hombre más amable, más dulce de su tiempo. San Jerónimo, padre de la iglesia, doctor trilingüe, que sabía el hebreo, el arameo, el griego, el latín, se le representa ya viejo, dándose golpes de pecho con una piedra. Se le representa como un león viejo ahí, ya calmado. Fue terrible contra los herejes, contra los que calumniaban a la iglesia católica. Otros santos hay apacibles, tranquilos. Vamos a decir, San Tranquilino ha de existir, ¿verdad? Yo no lo conozco, pero de todos los temperamentos se puede hacer carácter santo. Por eso el sacerdote tiene obligación de conocer las vidas de los santos. En el seminario se nos hablaba de los santos para que los imitáramos, para que los copiáramos. Y cuántas anécdotas de las vidas de los santos. Nuestro padre espiritual, nuestro profesor, nos urgía que estuviéramos siempre leyendo la vida de un santo. Y así, cada seminarista, a lo largo de doce años, cuántas biografías de santos y santas leíamos. Un enriquecimiento, porque la historia de la iglesia es la historia de los santos. De hecho, hay una obra que se llama la historia de la iglesia a través de los santos. La herejía de los testigos de Jehová, el arrianismo de aquellos tiempos, se conoce a través de la vida de San Atanasio. San Atanasio, fue perseguido terriblemente por los testigos de Jehová de aquel tiempo, que negaban la divinidad de Jesucristo. Si queremos saber la historia de las herejías del siglo IV, leamos la vida de San Agustín. Si queremos conocer el florecimiento de la Edad Media, leamos la vida de San Buenaventura, de Santo Tomás de Aquino. Si queremos ver las luchas, las controversias del siglo XVI y XVII, leer la vida de San Roberto Belarmino, de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de San Francisco de Borja, de San Francisco Javier, los santos juegan un papel importantísimo en la formación de futuros sacerdotes. En los seminarios tiene que haber imágenes de santos en el jardín, en los salones, en la biblioteca, en el comedor, en todos los ambientes, para que donde quiera, al mirarnos el joven seminarista, se levante a grandes ideales de perfección, de santidad, de sacrificio, de arrojo, de audacia, en el himno de nuestro seminario, comienza con San Francisco Javier, ese grande misionero jesuita, la voz de Javier nos invita, el reino de Cristo a conquistar, y tu mente buena a esos viajes que hacía él en las naves portuguesas, que le daba la vuelta a toda África, llegaba a Goa, en la India, de ahí partía para el Sipango, el Japón, para las islas del sureste asiático, para la grande China, donde muere, a la vista de China. Los santos suscitan en el corazón juvenil un ardor, un entusiasmo que el sacerdote deberá tener durante toda la vida. Recuerdo cuando en el comedor del seminario nos leyeron la vida del cura de Marx, el padre máximo en paz descanse, me decía que cuando él leyó esa vida, el sacerdote quería vivir la penitencia del cura de Marx, que comía papas cocidas, nada más. Dice el padre máximo que él tres días comió únicamente papas cocidas, al tercer día casi se desmayaba el pobre, dice no, yo no puedo, pero el santo cura de Marx era lo que comía, unas papas cocidas, y con eso vivió muchos años, hombres mortificados, sacrificados, hombres de gran penitencia. Yo les digo a los seminaristas modernos, a los sacerdotes de los seminarios, pónganles películas de santos, hay muchas todavía, y madrecitas, pongan la lista que yo mandé a hacer, súbanla en internet para que puedan ver cientos de películas que ayudan muchísimo, algunas de ellas que provocan lágrimas, pero todas producen en nuestra alma el deseo de ser perfectos, de ser santos. Hoy pues celebramos a San José, tiene muchos aspectos que pudiéramos tocar, patrono de los moribundos porque murió con Jesús y María a su lado, patrono de la Iglesia Universal para defenderla contra el demonio, patrono de las vírgenes, custodio de las vírgenes, proveedor de la Sagrada Familia, patrono intermediario de la Divina Providencia para que no nos falte casa, destino, sustento. Pero quiero fijarme en ese cuadro que tenemos arriba, a ver la cámara, ponos arriba ese cuadro que se vea, está como un guerrero, como un soldado, como un capitán pisándole la cabeza a la serpiente infernal, con el niño Jesús en el brazo izquierdo, que con una lanza le perfora la cabeza al demonio. Con la mano derecha defiende Satanás, figura masculina, viril, varonil, de fortaleza, de lucha, de combate. Casi nunca vemos a San José así, pero así fue y así debe ser de nuestra vida. Entonces, mis queridos hermanos, yo les digo a todos ustedes, tomemos la fortaleza de San José en este año que el Santo Padre Francisco ha proclamado como año dedicado a San José. Y ahí tomemos modelo de él. Yo quiero luchar contra el demonio. chau.